Hola plumas, soy Vera Velarde, los invito a que conozcan mi casa. Mi estilo de decoración es contemporáneo, me gusta crear ambientes que sean atemporales, que pase el tiempo y que no tengas necesidad de hacer grandes cambios. Me encanta utilizar texturas, generar contrastes y acentos de color solo con detalles. Pueden ser cojines, pueden ser los cuadros, las plantas. Por ejemplo, acá tengo una escultura increíble encima de la chimenea. En mi casa siempre me provoca estar cambiando cosas por los constantes proyectos que tenemos. Entonces, no siempre tengo que comprar piezas nuevas, sino moviendo una que otra del lugar, hago que el espacio se vea diferente y trato de mantener siempre mi casa diferente. Los espacios que más me gustan en mi casa son los del área social. Al igual que la sala, en la terraza, hemos querido, también hemos utilizado muchas texturas. Tenemos una pared revestida con un detalle concreto que le da bastante movimiento. Nuestras sillas también tienen un detalle especial, nos encanta la madera. Y aparte, otro espacio increíble en la casa es nuestro jardín. Como les contaba, a José y a mí nos encantan las reuniones. Y una forma de engreir a la familia es a través de la mesa. Me encanta utilizar caminos, distintos individuales. Y no solamente ahora hacemos lindas mesas cuando tenemos alguna reunión en casa, sino también para nosotros. Yo creo que es importantísimo engreirnos a diario, engreir a la familia siempre y contagiar un poquito esto en casa, ¿no? Bueno, ya estamos en mi dormitorio. Acá para contarles un poco lo que hice en decoración, fue trabajar las paredes con estos módulos, generando movimiento en el espacio. Otro detalle importante es que las mesas de noche que utilicé son de espejo, cosas que no pesan, le da cierta luminosidad y el efecto reflejo me ayuda a que no pesen mucho en el espacio, ¿no? A pesar de que es grande y tiene tres cajones. Creo que el punto importantísimo en cualquier dormitorio es la cama. Este detalle escalonado de cojines le da ese efecto delicioso. Acá hemos armado la cama jugando con colores blancos, grises y mostaza, siempre colocándole detalles en los cojines decorativos. Y creo que nuestro punto focal en el dormitorio es la cama, así que tiene que estar igual de decorada para que el cuarto te dé ese efecto wow. Bueno, ya estamos en el cuarto de mis chiquitinas. Acá como ven, el punto focal más importante son las camas. En la cama de Alesia lo que hemos hecho es usar una cubrecama en color lila y una mantita de microfluig súper suavecita como pie de cama. Y en el caso de Catalina hemos utilizado un cubre de uvet en flores. El pie de cama para mí es muy importante en las camitas porque te cubre, digamos, esta parte baja, los chicos se suben con zapatos, entonces te ayuda a tener la cama limpia. Y también cuando los chicos quieren hacer una siesta, te sirve también como para poder abrigarlos un poco. Y finalmente estamos en el cuarto del más chiquitín de la casa. En plumas encontré esta cubrecama con un estampado marino súper bonito que le da bastante color. Le puse también el pie de cama azul para que vaya con toda la decoración del cuarto. En el caso de él, como el cuarto es pequeño, puse la cama pegada hacia la pared y generé este detalle como zócalo alto, como que fuese una cabecera de lado a lado también para acentuar el ancho del dormitorio. Me encanta la madera, tenemos la mesa de noche en madera, el detalle alto de la cabecera también en madera y su nombre, que para mí ese detalle ha sido clave en los tres dormitorios. Es como que el hilo que los conduce y los hace muy parecidos. Bueno plumas, gracias por habernos visitado. Espero que les haya gustado mi casa. Nos vemos la próxima. ¡Chau!